La tarde de este miércoles 11 de agosto, decenas de personas que hacían fila en el exterior del Coliseo de Deportes de Girón debieron retirarse sin recibir la segunda dosis debido a que el stock de vacunas de Sinovac se terminó. Se les solicitó que acudan al día siguiente, es decir, para el jueves 12 de agosto, para ser inoculadas. La mañana del jueves, el proceso de vacunación continuó y existía nuevamente una larga fila. Mientras tanto, en el interior una persona registraba los datos de los asistentes y existía una sola mesa de aplicación de las dosis. Sin embargo, la labor se cumplía sin mayores contratiempos. Muchas personas de otras ciudades, principalmente de Cuenca y Santa Isabel, llegaron hasta este punto de vacunación. Manifestaron que lo hacían porque en esos lugares ya no se estaba aplicando la segunda vacuna de la marca Sinovac. Entonces, al conocer que en Girón se lo hacía, vinieron para de esta forma completar su proceso. Ello implicó, en cambio, que las personas de la localidad se vean afectadas, en razón que las raciones se estaban terminando también. Aproximadamente a las 11 horas ocurrió lo que se sospechaba. Se realizó un conteo de las vacunas en existencia y se comunicó hasta qué personas en la fila iban a alcanzar las vacunas. Por lo tanto, a las siguientes se les pidió retirarse para que regresen el lunes. Esto causó pequeños roces e inconvenientes entre quienes esperaban ya completar el 100% de la vacunación. Ante la solicitud de información al Ministerio de Salud Pública, vía telefónica el Dr. Marco Orellana, director distrital de Salud, anunció que se preparaba una información oficial al respecto, pero certificó que efectivamente había un desabastecimiento de vacunas debido a que el aprovisionamiento desde el exterior no había llegado como se lo esperaba. Según el comunicado enviado desde el Ministerio de Salud Pública, el problema radica en el retraso de envío desde la China, pero se asegura y garantiza que desde el lunes el proceso continuará con normalidad acogiendo a las personas que están rezagadas, en vista que se espera el sábado la llegada de 2 millones de dosis y en los próximos días de otros 2 millones. Las vacunas AstraZeneca y Pfizer se están aplicando con normalidad, también se aseguró. Ante la preocupación de muchas personas que no pudieron cumplir con la segunda dosis, personal médico ha indicado que no existe ningún inconveniente con este retraso, pues el periodo normal para que el biológico surta efecto oscila entre los 28 y 45 días. La gran mayoría de la población ecuatoriana ha recibido la vacuna Sinovac, manifestaron. Al mediodía de este jueves, prácticamente se terminó de aplicar la última dosis y las puertas del recinto de vacunación gironense se cerraron. Hasta el próximo día lunes se confirmó desde Relaciones Públicas del Distrito 01-D03 de Girón a Santa Isabel. Reiterando que lunes 16 de agosto continuarán acogiendo a todas las personas rezagadas y a las que corresponda de acuerdo a la fecha que conste en el certificado de vacunación. www. ASX-Sinovac.com Gracias.